Tu compañera de mi bien y mi mal De mi vida no cero espiritual Que me has hecho tan feliz Tu a través de todo el mundo serás Mi delirio, mi razón, mi verdad Todo me conduce a ti Porque tu me tienes enamorado Porque tu me tienes apasionado Porque tu me tienes ilusionado Y ya no puedo vivir sin tu amor Eres tu, la flor que adornan los jardines de mi alma Eres tu, todito, todo lo que mas quiero yo Por ti siento que las cosas son mas lindas Por ti creo en el amor como en Dios Porque siento que las cosas son mas lindas Porque tu me tienes enamorado Porque tu me tienes apasionado Porque tu me tienes ilusionado Y ya no puedo vivir sin tu amor Música Tú, rayito de sol de mi amanecer Primavera y verano de mi ser Toda la vida serás Tú, solo tu, rayito de sol de mi amor Tú, solo tu y mas nadie Mi gran querer Compañera, mi amiga, mi mujer La que mi alma reinará Porque tu me tienes enamorado Porque tu me tienes apasionado Porque tu me tienes ilusionado Y ya no puedo vivir sin tu amor Eres tu, la fuerza que me hace luchar por la vida Eres tu, alma de mi alma La fe de mi oración Tú eres lo hermoso que tiene lo bello Por ti mi dicha se convierte en canción Porque tu me tienes enamorado Porque tu me tienes apasionado Porque tu me tienes ilusionado Y ya no puedo vivir sin tu amor Porque tu me tienes enamorado Porque tu me tienes apasionado Porque tu me tienes ilusionado Y ya no puedo vivir sin tu amor Porque tu me tienes enamorado Porque tu me tienes apasionado Porque tu me tienes ilusionado Y ya no puedo vivir sin tu amor Porque tu me tienes enamorado Porque tu me tienes apasionado